BELINDA COMENZÓ SU CARRERA ARTÍSTICA DESDE MUY NIÑA, Y AUNQUE MUCHOS PODRÍAMOS CREER QUE ERA DE LAS MÁS ADMIRADAS EN SU ESCUELA, PUES FUE TODO LO CONTRARIO, PORQUE SUS AMIGUITAS SE PASABAN MOLESTÁNDOLA. PUES CON TODO, ME MOLESTABAN DESDE NIÑA, QUE SI YO ERA LA QUE DE LA NOVELA, QUE SI ESTA, QUE SI COMO ANA TENÍA SUPERPODERES EN AMIGOS POR SIEMPRE, QUE SI YO ESTABA LOQUITA, O SEA, MUCHÍSIMAS COSAS QUE ME MOLESTABAN, BUENO, EL FAMOSO SAPITO, O SEA, SIEMPRE FUE COMO ESE BULLING, QUE COMO VEÍAN QUE ME AFECTABA MUCHO, PUES SE APROVECHABAN COMO TODAS LAS NIÑAS, Y PUES SI FUE UNA ÉPOCA BASTANTE DIFÍCIL, DESDE LOS 9 A LOS 17, 18, SI FUE COMO UNA ÉPOCA MUY DIFÍCIL, PORQUE NO TENÍA AMIGAS, LAS NIÑAS ME MOLESTABAN, ME PELEABA EN EL BAÑO CON LAS NIÑAS, PORQUE YO SIEMPRE TAMBÉN DEFENÍA COMO A LAS NIÑAS QUE ERAN COMO MÁS TÍMIDAS, COMO QUE, PUES QUE ESTABAN EMPEZANDO, QUE SI CON EL ACNÉ, TENÍAMOS GRANITOS Y ENTONCES LA GENTE NOS MOLESTABAN, SIEMPRE COMO ESE GRUPITO DE LAS NIÑAS QUE MOLESTABAN, SIEMPRE YO ESTABA AHÍ, PERO DE ESAS ERA LA MÁS FUERTE, ENTONCES LLEGABA A MUCHAS VECES, PUES A PELEARME CON LAS OTRAS NIÑAS. POR LO VISTO, EN LA SECUNDARIA, EL BULLING FUE MUCHO MAYOR. TE FASTIDIABAN DE TODO EL DÍA. MUY, MUY MAL, SÍ, SECUNDARIA LA PASÉ MUY MAL Y ENTONCES YA FUE CUANDO DECIDÍ SALIRME DE LA ESCUELA Y ENTONCES SEGUIR CON ESTUDIOS, PERO EN CASA. EN EL 2002, BELINDA PROTAGONIZA LA TELNOVELA COMPLICES AL RESCATE Y YA CON 13 AÑOS COMIENZA SU CARRERA COMO CANTANTE SOLISTA. EN UN PRINCIPIO, SUS PADRES FUERON SUS REPRESENTANTES ARTÍSTICOS, PERO UN DÍA SE FUE A VIVIR SOLA Y HOY, ELA ES LA QUE MANEJA SU PROPIA CARRERA. ESTOS PERFECTOS Y ELLOS ESTÁN INVOLUCRADOS EN MI CARRERA DE OTRA MANERA, YO SUY LA QUE TOMA LAS DECISIONES. SIEMPRE? SÍ, SIEMPRE, YO SIEMPRE DESDE HACE MUCHOS AÑOS, PORQUE SOY UNA PERSONA MUY, ME GUSTA INVOLUCRARME AL CIEN, ME FIJO EN TODO, SOY MUY DETALLISTA, SOY MUY PERFECCIONISTA, ENTONCES TODO LO QUE HAGO, ES PORQUE YO LO QUIERO ASÍ, LO QUIERO DE ESTA MANERA ASÍ. SALE DE OTRA MANERA, NO, NO SOY YO. ESTA ES LA PRIMERA ETAPA, LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA. MAÑANA YA, VAMOS CON LOS AMORES, CON GIOVANNI MEDINA, CON CHRIS ANGEL, CON ABSOLUTAMENTE TODOS, Y TODAS LAS BRONCAS ACTUALES DE VELINA MAÑANA EN EXCLUSIVAMENTE DE GORDO Y LA FLACA. GRACIAS, DEFINITIVAMENTE UNA CHICA PRECIOSA, LA VERDAD, LA VERO MUY LINDA, MAÑANA TENDREMOS MUCHO MÁS DE HÍ, MÁS AMORES. PERO ESO. PERO UTEDES VEAN, A VENINA LE HAN HECHO BULICK IMAGÍNENSE A NOSOTROS. ¡Suscríbete al canal!